escenario ¡Arta maestro! ¡Arta maestro! ¡Arta maestro! ¡Arta maestro! Otumbres, rayitas y apasionantes Enredados en el cuardero De un arpa res y aisonante Humildad y sentimiento Los echaré por delante Voy devorando caminos Porque soy un caminante Poco a poco voy trochando En mi yegua racinante Abrazos, matapaleados A todos los visitantes Conserven las tradiciones No acepto ser emocionante Vengo a cantarle oropo Sin caer en los atorrandes Soy un nuevo cantador Espectoso y no farsante De trato noble y sencillo Con el viejo y el infante Mi sombrero borsalino Jamás y nunca me falte Pues somos embajadores De esta música vibrante Explenaré toda la sala Con mi voz antisonante Y entre florentinos Tío, ahora sigo haciendo El de diamante Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!